Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbit. Estoy básicamente donde termine la pantalla del cuerpo de combate. ¿Venía de aquí? No, creo que tengo que ir para aquí. Vamos a ver este cuadrito. Bueno, mira. A ver, ¿subir o bajar? No, bajar no. Es de donde vengo, diría yo. Y tenemos una aquí arriba, ¿no? Antes de ir a la historia, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay bloquecitos. Que tengo que quitar con esto. Y quitar con esto. Vale. Estas botellitas aquí. Vale. Y el otro está aquí. Perfecto. Y aquí. Pues vamos para allá. ¿Cómo corres, Peach? Atasco en una botella. Recibido una moneda del planeta. ¿Esto dónde me lleva? Me interesa. Es que no veo que tenga de vuelta. Creo que me lleva a la historia. Creo que me lleva a donde ponía la banderita de la historia. Efectivamente. El lodo en el lodo en el álbor flor eterno. Interesante, ¿eh? Vamos para allá. No me he fijado en el nivel. ¿Os fijasteis vosotros? Yo no me he fijado en el nivel, la verdad. Derrota. Derrótalos a todos. Vale. Vale. Sismacua los maglodos os van a tener ocupados un rato, la verdad sus habilidades bloquean técnicas, poderes de spark e incluso ataques además tienen un efecto de lodo venenoso que hará que recibas un daño al comienzo de cada turno lo sé tengo el del lodo que yo digo tóxico, pero bueno yo estoy de vuestra parte, al menos que lo estaré después de la batalla si ganáis vale, creo que en esta parte, en esta de aquí en esta batallita me interesa poner quitar a Peach y poner al Luigi que dispara bien de lejos vale y Rabbid Rabbid Luigi es que Rabbid Luigi tiene poca vida, la verdad Rabbid Luigi tiene poca vida esta a ver es que más información tiene solo un tal, pero claro tengo para gastar es que el daño es bastante diferencial y es que claro el daño de ataque la longitud del disparo es lo que quería saber porque esta creo que tiene longitud de de disparo bastante corto personalizamos salud extra este lo tengo inflado esto que es salto de equipo extra esto me puede ser interesante voy a gastar uno aquí vamos a gastar dos aquí alcance de aterrizaje aceleró un extra de salto y ya está todo me hubiese interesado alcance de arma ¿cuánto es alcance de arma? uno pues voy a quitar estos cuatro porque alcance de arma me interesa disminución de daño reduce la disminución de daño del arco a corta distancia vale puede ser interesante probabilidad de posición con posición elevada no tengo aquí carga adicional de mirada también me interesa mucho el proyectil de la mirada de acero atraviesa todos los obstáculos guau de locos no me acordaba de eso y daño de mirada de acero se lo puedo quitar y carga adicional de mirada de acero me puede venir bien cuatro aquí es que no tengo posición ventajosa no sé yo puede estar guay o esto y esto se lo he quitado yo creo que carga adicional de mirada de acero puede venir bien y rabid por si acaso lo uso recuperación de agotamiento me da igual alcance de agotamiento me puede venir bien porque es solo uno y esto que es alcance de movimiento solo uno pues vale esto y esto porque el daño me cuesta tres no tenía tres tenía solo dos podía quitar de algún otro pero bueno y el de los spark esto me interesa y esto me pide cuatro tres dos nada vale vamos a analizar bien porque puede si están un poquito juntitos este rabid lují me puede venir bien verdad que tarde tanto sketch buff esto que era débil al lodo esto es débil al lodo y este resistente al lodo pero débil a ráfaga ráfaga y lodo ráfaga y lodo creo que vamos a ir limpiando de izquierda a derecha aunque aquí buff vale no vamos de derecha a izquierda creo yo que aparte tenemos más donde protegernos creo diría yo vale vamos a ir con los spark va a ser larguita esta ataque de ráfaga perfecto donde está este también nos puede ser interesante este es que lo que hace es cuando te acercas es débil así que vamos a quitar este vamos a ponerlo aquí cerquita yo creo que puede ser interesante ir así de lodo no tengo más el de vampiro no estaría mal la verdad vamos a ponerle este y el lodo se lo voy a poner a rabbit pitch creo que es lo más inteligente ir así puedo poner algo de protección esto que es los aliados al alcance reciben un 45% los aliados así que voy a quitar el de agua vamos a quitar el de agua y vamos a poner esto de protección y vamos a ir yendo hacia el lado derecho pues no voy a ir por la izquierda porque pensé que había otro salto aquí para poder ir para allá pues nada no llego tío que salta rabia bueno no llego pero bueno vamos a ver que hacemos porque aún podemos hacer saltos no me lo puedo creer he saltado sin querer vale con edge pues me interesa más saltar con edge que quieres que te diga uno ah bueno pero también le puedo ayudar dos tres cuatro acelerón solo tiene un acelerón que santa rabia me quedan acelerones cago en la mar esto que era claro pude haber hecho acelerón le voy quitando la protección a ese le quito la protección a ese y le mato a este yo creo que sí que va a ser lo mejor le voy quitando protección a ese y este se queda protegido 50% a ese y 50% a este vale pues me puedo activar esto y a ver si tengo suerte también me activo esto ay que burro soy ay que burro soy estoy apaposteado vale por lo que pueda pasar nos vamos a curar a edge por lo que pueda pasar y voy a darle a este y creo que ya estaría porque esto no creo que alcance le alcanza no 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 le alcanza tiene un gallo en el brazo uff de locos buf de locos buf de locos buf buf no sé hacia dónde ir no les alcanzo a ver este era débil al lodo pero resistente a descarga espérate espérate que lo he hecho muy bien poniéndome la salpicadura acelerón se va afuera se va afuera pues sí qué fácil y con esto y un bizcocho lo vamos a hacer muy fácil pensé que nos iba a costar bastante más pero es que lo de Luigi ha sido una grandísima elección ampliarle eso mira ese se va fuera de los límites y puedo volver para atrás más protegido tengo que bajar sí o sí es que no me puedo acercar más vamos a activar con esto siempre sale el mismo ¿no? de los míos este le vamos a dar tal que aquí y con esta salto de equipo esto no les llega ¿no? no ni acercándome vale pues vamos a protegernos y vamos a disparar y matar a este que puede ser un poco rollo este pues ya estaría vale a ver la preparación fue bastante larga pero creo que ha merecido la pena a ver vamos con Edge tenemos salto así que yo creo que con salto un saltito aquí acelerón 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 activamos esto no sobra pero bueno le golpeamos y ya está ya estaría de locos de locos la partidita hemos curado a Edge y y lo hemos hecho super super bien 216 nos han dado dos veces creo que nos han dado dos veces experiencia hay muchas veces que no lo entiendo tío no lo sé no voy a ser raro yo sin perder el rumbo hecho 17 minutitos vamos a pasar un poquito más por aquí a pasear y no nos vamos a meter otra vez por aquí se puede descender tenemos ahí una de nivel 21 somos ya nivel 24 y lo de las monedas y aquí que tenemos tenemos para saltar y un abejón enorme vale con un spark con un spark verde vale eso debe ser lo que tenemos que hacer vale quería evitarla para hacerlo de las monedas rápido pero bueno vamos a hacerlo vamos allá a ver si se deja ya de una vez que pesadilla derrota solo tengo que derrotar a dos magos tal que donde están están aquí están bastante lejitos eran débiles a ráfaga pues lo tenemos ya preparado podemos darles con este equipo nos metemos por aquí por ahora aquí vale vamos a ir primero con rabbit beach para que podamos vale acelerón 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 y ya está eran resistentes al lodo si resistente al lodo así que no le voy a hacer eso y vamos a hacerle acelerón ya alcanzo al otro acelerón vamos a hacerle esto tenía que haberle hecho acelerón al otro que burro no me he dado cuenta pero creo que con este no puedo hacer acelerón no alcanzo a esta ya le mato vale pues ya está hecho no he querido matar a los otros aunque creo que dan más más estrellas no lo estoy seguro pero creo que dan más estrellas no lo sé la verdad mira hay un bloque pow pero bueno no necesitamos tampoco ahora mismo en acceso a las estrellas vamos bastante bien ¿dónde? aquí vale uff al límite desafío de monedas verdes hechito lo abrimos y nos vamos ¿vale? y ya empiezo donde estaba voy a abrir para donde estaba así que nada espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido que os haya entretenido os haya ayudado y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis